Pasemos con la Federación Dominicana de Comerciantes que iniciará una jornada de paros escalonados a partir de la segunda semana de noviembre en protesta por los supuestos maltratos de la Dirección General de Impuestos Internos a sus afiliados. Usando concierres ilegales, el comercio organizado a la República Dominicana ha decidido que a partir del mes de noviembre vamos a iniciar paros escalonados en todos los pueblos del país como lo hicimos en el año 2013 y el 2014 de continuar estos abusos que está realizando la Dirección General de Impuestos Internos. Los comerciantes se quejaron de que la DGII esté cerrando negocios aun cuando estos han sometido recursos a los tribunales.